Comenzamos con el grupo de códices llamado Grupo Mixteca Puebla porque son muy bonitos. Empezamos con ellos porque son bonitos. ¿Y por qué se han conocido ese código? Son códices de origen mixteco. ¿Y los mixtecos están en Puebla? Se llama así a la corriente, porque es por la zona donde se han hallado esos códices. Y son, digamos que formalmente de origen mixteco, pero no están escritos o no reflejan en sí. Y no todos son típicamente mixtecos, sino son, yo prefiero llamarles en realidad códices eclécticos. Porque están hechos para un público amplio. Tanto náhuatl como probablemente también maya, seguramente totonaco y demás. ¿Es que hay códices que eran eclécticos para todos los ciudadanos? Para todo el mundo. Estos códices, por ejemplo, el córdica que acabamos de ver, es muy común que se interprete en náhuatl. Pero fue escrito en mixteco. Eso quiere decir que quienes lo hicieron, quienes lo escribieron, quería que todo el mundo entendiera. Vale la pena para presentar este códice, hacer un breve repaso de la escritura mesoamericana. En Mesoamérica ha habido seis fases en la escritura. La primera es una fase prehistórica o paleolítica, si quieren. Bueno, voy a escribir de abajo para arriba. Y en esta fase, digamos que fue desde hace muchos miles de años hasta el milenio 3 antes de Cristo. Milenio, no siglo. Esta es una escritura de tipo pictográfica. ¿Qué significa la escritura pictográfica? A ver, ¿qué es la escritura pictográfica? Una escritura que transmite las ideas a través de... Todas las escrituras usan imágenes, incluso las de las letras, usan las imágenes de las letras. ¿Ideogramas? ¿Qué es la escritura pictográfica? ¿Qué es la escritura pictográfica? ¿Qué es la escritura pictográfica? ¿Qué cosa es la escritura pictográfica? No, no es cierto, son los... Sí son las imágenes de los dibujos. La escritura pictográfica tiene imágenes, pero por ejemplo, esto es una imagen. Así que decir que la escritura pictográfica tiene imágenes, no lo he designado. Todas las escrituras tienen imágenes. ¿Tiene íconos? No, no tiene íconos, no son íconos. ¿Tiene imágenes con varios significados? Tiene imágenes que describen literalmente su significado. Por ejemplo, un perro es un perro, una casa es una casa, una persona es una persona. Es decir, imágenes que describen literalmente su significado. Son más imágenes del arte de pintar que del arte de escribir. ¿Como en las cuevas? En las cuevas hay mucha pictografía, pero también hay de todo, ¿eh? Según la época de la cueva. Pero, cuando el ser humano empezó a escribir, lo primero que se le ocurrió fue representar los significados por la cosa significada en sí, no por otra cosa. Pasaron miles de años antes que el ser humano se diera cuenta de que puede significar algo con otra cosa. ¿Ves? A través de una convención. Te pongo un ejemplo. La palabra Pamela te representa a ti. Pero yo no he dibujado ahí una persona, mucho menos una persona femenina y menos con tu cara. ¿Ves? Te represento a través de otro tipo de segundos. Que por convención asociamos contigo. Esto, por supuesto, es de escritura alfabética, pero la escritura pictográfica sería, repito, y voy a poner un ejemplo. Imagínense que en pictografía un perrito, ahí le hice tres orejas, un perrito. ¿Qué es lo que representa un perrito en un pictograma? ¿Qué es lo que representa? Un perro. Un perro. Así de sencillo. Un coyote. Hay otro estadio de la escritura que comenzó en el siglo II, en el milenio III a.C. Y duró hasta que llegaron los españoles, incluso más allá, que es escritura logográfica. ¿Ok? La primera escritura formal mesoamericana fue logográfica. ¿Qué significa logográfica? ¿Que maneja? Logos. Logos. ¿Y qué es un logo? Esa es una imagen, es un signo que representa algo. Ajá, pero por ejemplo, la letra A es un signo que representa el sonido A. Así que representa algo. ¿Qué se distingue de un logograma, como por ejemplo, el glifo de la muerte? Representa una idea. El logograma es un sello de una idea básica de la cultura. A diferencia de la letra A que representa un sonido, el logograma representa una idea y se puede leer en cualquier lengua. ¿Bien? Este, los logogramas no son muchos, porque si no sería imposible manejarlos. Son unos cuantos que representan los principales conceptos de la cultura. Por ejemplo, esto que ven acá, el águila, ¿no? O la serpiente, si quieres. Eso es un logo. ¿Logo de qué? En este momento es un logo de México, si quieres, pero en realidad es el logo de... Una ciudad, de Tenochtitra. ¿Ves? Ahora, si yo escribo esto... ¿Cómo se lee eso fonéticamente? No, para Tenochtitra. Y si le añado esto, Tenochtitra. ¿Esto es un logo? No, eso es un... Eso es... No, eso es escritura fonética. En este caso, por sílabas. ¿Bien? Puedo usar los mismos elementos del logo. Pero el logo representa una idea completa. Mientras que esto lo voy describiendo. Puedo borrar una parte y me quedé con el nombre hasta la mitad. En el caso del logo no ocurre eso. El logo es un integridor. ¿Como el chiquit? ¿Eh? ¿Como el chiquit? Chiquit, por ejemplo. Chiquit. Voy a ponerle el ejemplo de logos antiguos. El nikifili. El chiquit. Este... El glifo de... De la nube. El glifo de la sepiende plumada. Todo esto son logos. Se puede leer en cualquier lengua. No reflejan sonido. ¿Ves? Reflejan un significado directamente. Pero este significado no es a través de un jeroglífico. Es decir, no es a través de una asociación. De una asociación específicamente literaria. El logo tiene una función que no es específicamente literaria. ¿Ves? Un logo puede estar aislado de cualquier otro signo y todavía sigue significando. No necesita componerse con otros signos para significarlo. ¿Ves? Es simplemente una marca de reconocimiento de una idea. Es como si hoy seguimos usando el concepto de logo. El logo que representa a una empresa, por ejemplo. Digamos. Esto que es más o menos así, ¿no? Tú no necesitas poner la palabra, ni mucho menos. Si yo pusiera la palabra, ya eso sería escritura. Pero con esto yo tengo el logo. O el logo de Batman. El murciélaguito. ¿Ves? No se puede decir que sea un elemento de un conjunto literario o de un texto. Para nada. Funciona de manera aisladora. Pero claro que lo puede integrar también en un texto. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, la escritura logográfica empezó representando cosas como. Hola, ¿cómo estás Luis? Por ejemplo, esto es uno de los glifos más antiguos que aparecen en la escritura logográfica. Representa los cuatro rumores del universo. Entonces, esta escritura, que empieza a ser 3000 antes de Cristo y sigue hasta que llegaron los españoles. Representa conceptos fundamentales. ¿Bien? Topónimos, asuntos relativos a la comodonía. ¿Son logos los signos del calendario? Esos son logos. ¿Bien? Los signos del calendario son logos. ¿Entonces qué representan conceptos? Fundamentales. De la cosmovisión. ¿Y qué es toponimia? Toponimia, ¿qué cosa es? A ver, ¿qué es una toponimia? Pues también es el sello del lugar. Un sello del lugar, un logo del lugar. Un glifo de un lugar. Este, la tercera fase del desarrollo de esta escritura es, sorprendentemente es, fonética. Y comienza, en el milenio 2 antes de Cristo, con la escritura olmeca. La escritura olmeca empezó siendo fonética y derivó hacia los jeroglíficos. ¿Bien? Pero empezó representando sonidos. No se ha descifrado, pero se considera que los sonidos que representa la escritura olmeca son sílabas. Quizás con alguna letra y todo eso mezclado con algún que otro logo. Por supuesto, esta escritura reflejó las arteriores. Más bien, absorbió las arteriores. ¿Ves? Pero la escritura olmeca es enteramente fonética. Y las principales escrituras que derivaron de la olmeca siguen siendo fonéticas. Conocemos la maya. La maya es una escritura fonética. Uno la ve compleja y parece que son pictogramas o algo así. No, no. En realidad son mera sílabas. ¿Pero es como cuando tú escribes en el celular un mensaje de estoy feliz y cuando estoy una caída feliz? No, no, no. La escritura maya equivale completamente a la escritura nuestra que usamos hoy. Solo que en vez de tener signos para las letras, tenía signos para las sílabas. ¿Ves? Te pongo el ejemplo de me. Recuerden que solo, la raíz es mex. Pero cuando se compone como otra raíz que empieza con un aspirado, se elimina la ts del final. Se queda como me. Chic. ¿Eso es sobre España? No, esto es, estoy hablando en agua. Mechic. Co. Bien. ¿Este qué tipo de escritura es? Es fonética. Fonética. Pero fonético-alfabética. Fonético-silábica. Rectifiquenme. Fonético-silábica. La fonética-alfabética es la nuestra. Esto mejor lo hacemos así. Me... ... Gracias. 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 Gracias.